La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados La presidenta de la Comisión informó que, como parte del proceso para la elaboración del dictamen de la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Análisis del Paquete Económico 2019, la Junta Directiva de esta instancia acordó reuniones con servidores públicos de Hacienda. Según el acuerdo, se establece que en la reunión con el subsecretario se abordarán los criterios generales de política económica, ingresos presupuestarios totales y sus componentes, que incluyen techos de endeudamiento tanto interno como externo. En el acto, Herrera puede ser acompañado por el Procurador Fiscal de la Federación, la titular del Sistema de Administración Tributaria o cualquier funcionario de la dependencia, para dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores. Se prevé, de acuerdo con el formato, que el subsecretario tenga una intervención inicial por hasta 30 minutos para explicar los criterios generales de política económica, intervención a la que seguirán las posturas hasta por 5 minutos de cada uno de los grupos parlamentarios de la Comisión. Posteriormente, el funcionario dará respuesta en un tiempo no mayor a 20 minutos, de forma conjunta, a las preguntas hechas por los diputados. Asimismo, se prevé una segunda ronda de preguntas de los legisladores por hasta 3 minutos por cada representante del partido, a la que el subsecretario dará respuesta de forma conjunta en un tiempo no mayor a 10 minutos. Al concluir la segunda ronda, la Comisión decidirá si es necesario una tercera ronda o se termina la sesión. Las preguntas que no sean contestadas deberán contar con una respuesta por escrito por parte de la Secretaría de Hacienda, de conformidad con los artículos 163 y 202 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y se considerarán como base para la elaboración de los dictámenes. En esta nota, Secretaría de Hacienda Presupuesto Cámara de Diputados. ¡Suscríbete al canal!